Venga ahí, graba, graba, Mike, cómo se sube el salt de Israel. Ven, Mike, ven, Mike, ven, Mike. Ven, ven, este güey, me mata a este DJ, mató a uno. Se mata justo llegando hoy. Ya me salió hasta plaza el círculo, Loro. ¡Qué monstruo! ¡No quedo! Sí, me mata. Se va a seguir en el tanque, pues. Mira, sí. Hace más a velatito, hace más a velatito, loco, ¿sabes? No, no, por aquí, por aquí, Giyoy. Por aquí, por aquí. Eso sí, eso sí. Luego acá. Pero espera que se acerquen por el juego. ¡Ahí, ahí, Giyoy! ¡Giyoy! ¡Corre! ¡Corre, Giyoy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Pero bueno, aguanta, aguanta. Quiero que se acerquen justo en la mitad, en la mitad para que se abra la compuerta. ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, que me voy a transformar en Robocop! ¡Horre, pejor, házate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Horre! El mejor se quedó, dormido, en el mando ¡Cuidado que va el helicóptero para allá! ¡Toma, querén, Robocop! ¡Mierda, me miré del tiempo, Robocop! ¡Me miré del tiempo, Robocop! ¡Qué verdad! ¡Ah! ¡Qué verdad! El tiempo, no sé, me estaba contando uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres... ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Qué tal! 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 ¡Ven, mamá! Desde aquí se graba del puta madre, Roby! Que tal! Venga, el clan va intentando subir a la nave Tienes de monstruos de tanques desde todo el ave Ahí voy a poner un macho El Michael ven aquí oye Mira, 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 ven aquí Están más cerca que aquí Pero es la mitad Ahí se llama el 15-10 El Michael se ve como es el vicio ahí Mira, mira, ahí está Está loca del Keroe Vete, se huevó, ahí Subieron Espera, espera, saca, saca, saca Se me hace ahí Aplaza la... Oye, oye, oye 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 En serio, mamá, ¿y tú te subiste? Oye Veja que no se están viendo la cara Vamos a jugar, malicones Que es mentira Mira, mira, mira Subime, subime, subime ¿Qué es el helicóptero, no ve? Oh, car... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!